Sí, bueno, pero primero, para reenobrar a los jugadores. Lo primero que es un partido complicado, se nos ha puesto más complicado con la arrojada de Dani, con las dos excursiones continuadas de Tess, estamos los que estamos, y bueno, se nos ha podido complicar la cosa, pero creo que el equipo se ha puesto mola de trabajo, y hemos hecho un partido con trabajo, con intensidad, con ganas, con querer ganar, con querer demostrar, hemos de sufrir tres partidos complicados, sobre todo en los últimos, el de Torrenavega, que fue un partido muy raro, que podíamos ganar y que el equipo estaba jodido por ese partido, igual, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo encomiable, teniendo en cuenta con el cuaderno que estamos y lo que ha sucedido en el campo con las excursiones y las rojas, que más que notar a los jugadores, es sobresaliente, igual el esfuerzo y por las ganas, por cómo hemos jugado y cómo lo hemos hecho luego. Y era necesario, bueno, ganar, perdón, es por detrás de las rotas. Sí, además un rival que en teoría va a luchar por el descenso, lo que era, no sé, he dicho a ellos que no había que mirar al rival, que simplemente había que mirarnos a nosotros, ¿no? Sabíamos que hemos hecho mal estos partidos atrás, que ya son todas las pérdidas de valor de RPN defensivo, y hoy en pérdidas de valor de RPN defensivo hemos estado de sobresaliente. Para mí en la nave, aparte hemos perdido un balón en segunda, creo que cuatro, con cinco balones, perdido este equipo puede ganar a cualquiera, y los demás partidos, perdíamos más de doce balones por partido, no sé, un lastre que hoy lo hemos tenido. Si lo ibas a tener, pues a sufrir más seguramente, ¿no? Yo me voy a preguntar precisamente por eso, porque decías en la previa que había que minimizar las pérdidas, que había que tener más intensidad defensiva, la verdad es que los chicos han aplicado, así que yo creo que por eso... Sí, por lo que te digo, les he dicho antes que sabíamos que habíamos fallado, hemos visto los vídeos, hemos visto que hemos fallado, tú lo puedes ganar en toda la navega con 16 pérdidas de balón, y 17 tiros de 100 metros fallados. No puedes ganar a la navega si tú lo tienes cerca, perdiendo 14 balones, porque al final le da mucho respiro a ellos, ¿no? Y te meten con fácil, y sobre todo el replegue es decisivo, ¿no? En toda la navega decimos una segunda parte, un malísimo replegue, que nos costó el partido, y contra la navega yo creo que también, ¿no? Hoy sí hemos corrido para atrás, el equipo de la pérdida de balones, mucha seguridad en el pase, muy concentrados en lo que hemos trabajado e intentar hacerlo llevarnos en pleno hasta el final, aunque al principio no salía, bueno, creo que tanto en mesa como en la tele no estaba sobresaliente, ahí el resultado, creo que todo el mundo ha participado, me ha llegado mucho por, bueno, por ejemplo, lo que ya lo juego un minuto, yo ya he estado sobresaliente, un chico va a dar poca poca aportando, y bueno, les toca a ellos, ¿no? Como estamos en cuadro, y esto es así, un día de batalla tras batalla, intentar el presidente de Valladolid, ahí me lleva mucho ya en el sartén y va a la Valladolid, porque va a ser un quitador, ¿eh? ¿Cómo tardó la opción para darle más minutos a David, que se ha aprovechado y que debutase un nuevo jugador de la cantera en Asomás? Sí, es que es importante, están trabajando muy bien con nosotros, sobre todo con divisionados, están volcados con nosotros, y los chicos se quedan de algún periodo de vez en cuando, y creo que es el ideal para que ellos jugaran, pero bueno, es que aparte lo necesitamos, que quitarle 5 minutos a Ponce, o quitarle 5 minutos a Pablo, o a Rudolf, de aquí a un tiempo va a ser oro, entonces lo que vamos a fijarnos, lo que nos viene por delante, va a ser oro, entonces es lo importante que esté ahí, ¿no? El futuro de este club pasa por la cantera, qué bonito que haya vuestros jugadores de Cuenca en ese sitio. Sí, ojalá irme, ¿no? Y si es que te vayan de Cuenca, creo que poco a poco, para ser los que somos de Cuenca, en la provincia de Cuenca, en la provincia de la habitante, creo que es difícil sacar jugadores, en competencia no en el fútbol, pero al final, se trabaja, se trabaja bien, espero que se trabaje mejor, porque yo creo que se puede hacer mejor, pero es cierto, que bueno, hay estado chicos y nos están ayudando, cuando hay que juegue tanto de Cuenca, siempre es un orgullo, pero por ejemplo, yo creo que hay que mirar el cabello de identidad, hay que mirar que sean buenos, y jugar a lo bueno, los que no sean buenos, porque si hay alguna vez no van a jugar, ¿no? Llegan a los etapas de montaña, Y si no, a tener descanso. Sí, bueno, ahora vienen dos días que nos miran de maravilla, a ver si vamos recuperando ya a Nao, que se incorpora, el lunes ya se incorpora los entrenamientos, Juanjo, si yo quiero, puede mayorizar jugar a unos minutos, Guillermo está, cada día mejor, lo que viene un par de semana, va a estar con nosotros, pero lo primero es recuperar a la gente, porque lo primero es que no nos vamos a rodear, vamos a pensar en el partido del sábado, en Valladolid, objetivo, y luego el martes con los suegos, ya vamos a pensar en el Valladolid, intentar seguir en esta dinámica de hoy, llevar a Valladolid para poder ganar. Lo que sí está claro es que el partido de hoy sirve para hacer confianza, resolverlo. Sí, está claro que hoy sirve para hacer confianza, es complicado, y sobre todo la semana que pasa, pero bueno, luego de repetir, lo que nos perdimos es que enseguida saltan las alarmas, ya no solo por el tema de las versiones ahora, entre temporada, ha habido muchas versiones, que sí que hay que contar con ello, pero el equipo en Torrela, viene en el Jalá, y en Torrela Vega, que son dos campos muy complicados, el Palo es inaccesible, y Torrela Vega va a ganar muy pocos equipos, y en los dos partidos, como lo habéis visto en Torrela Vega, puede ganar perfectamente, a pesar de las 20 pedidas de valor, eso ha llevado a hablar, que hace muchas cosas bien, lo que os he dicho a ellos, hacemos muchas cosas bien, nos faltan estos detalles, si nos llevamos las pérdidas, y nos pegamos bien, vamos a competir, y ganar a muchos equipos, hoy ha sido así, o ganamos suerte, espero que mantenga esta línea, y se diga así cada día, y se diga así,